Roses que la noche te acompaña Dices que regresa a España ¿Quieres una vía desfrutada? No hay tiempo para ti ¡Aquí tienes tu vida! ¡Si quieres estar lleno en el bocán! ¡Cuánto me voy a ir más tu mar! ¡Aquí tienes tu vida! ¡Aquí tienes tu vida! ¡Aquí tienes tu vida! ¡C champ! ¡Aquí tienes tu vida! ¡Genial y beatに contigo! ¡C champ! ¡I amperificado! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!